Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos hay cambios en el muro de escudería Ferrari, Rabin Jain se sustituye a Iñaki Rueda y bueno, como sabemos Matia Binotto deja su asiento y ahora estará dentro del box tal y como lo hace Toto Wolf quien es el máximo responsable de su escudería rival Mercedes y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, sin comunicación oficial y durante el reciente fin de semana del reciente Gran Premio Servallán Ferrari ha confirmado la enésima reestructuración a nivel interno, sorprende ya que es un cambio significativo incluso llega a afectar a Matia Binotto y que al contrario que en otras ocasiones no gozó de la mencionada comunicación oficial en la que se acostumbra a dar su voz a los protagonistas, bueno el cambio más llamativo lo protagoniza el italiano Matia Binotto que dejará de sentarse en el muro de boxes para pasar al interior del box en una posición similar a la que ocupa Toto Wolf en diferentes sesiones de cada Gran Premio, incluyendo la carrera bueno, el paso atrás de Matia se justifica también en las numerosas ausencias que se espera que el italiano tenga de aquí a final de la temporada debido a la carga de trabajo en la fábrica con el monoplaza la temporada 1022, el primero de la nueva normativa técnica bueno, ante la ausencia de Binotto toda la responsabilidad va a recaer sobre el oro en Mikis algo que Ferrari ya había comunicado a principios de la actual temporada Mikis, si asistirá a todos los grandes premios del año el mayor ascenso lo protagonista, no, lo protagoniza Rabin Jain sorprende por dos motivos, la corta edad del protagonista y que es contrario a la italianización del equipo que se intenta vender desde Maranello en cada nuevo nombramiento bueno, Jain se unió a Ferrari en el año 1016 y apenas tiene como edad 26 años y ya fue nombrado jefe de estrategia dentro de escudería Ferrari bueno, Jain Jain, licenciado en física mostró siempre un gran interés en el mundo de la competición automovilística después de un breve periodo de tiempo en el departamento de moldeado matemático Rabin pasó a formar parte del ala estratégica de escudería Ferrari en 2017 siendo máximo responsable cuatro años después y además Niaqui Ruedes que se empeñaba ese puesto hasta ahora realizará funciones de director deportivo apoyando a su vez a Mikis según dice Ferrari de hecho Niaqui ya se ha ido desempeñando estas funciones desde el actual comienzo de temporada razón por lo que da un paso a un lado en el ámbito estratégico y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao